Cuenta Y tan prendado se quedó de la princesa y su vida Que aquella noche la pasó llorando sin cesar Cuenta que el pobre pastorcillo Aquella noche murió llorando Y la princesa con su vestido Esa noche se la pasó bailando Yo moriré bailando, yo moriré gozando Oye pero que malas son las mujeres Cuando uno llora es que menos quieren con vos Yo moriré bailando, yo moriré gozando Yo moriré en la rumba bailando Aunque el pastorcillo esté agonizando Yo moriré bailando, yo moriré gozando Y la princesa bailando, la princesa gozando El pastorcillo está agonizando Yo moriré bailando, yo moriré gozando Yo moriré bailando, yo moriré gozando Ay pobrecillo el pastorcillo caballero Yo moriré bailando, yo moriré gozando 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 Yo moriré bailando, yo moriré gozando